¿Por qué marchas hoy? ¿Por qué marchas hoy? Con la hermana de mi amigo, el mejor amigo. ¿Y por qué marchas hoy? Para tomar conciencia y que toda la gente sepa que nos estamos movilizando y que no nos caigan. Gracias, chicas. Bueno, hola, soy Betu del Club Les Vaqueres, acá viviendo la marcha del 3J, gritando como siempre con las compañeras que llegamos en los botines Revolución. Y que esperamos que la cancha sea de todes como corresponde y lo vamos a conseguir con organización en las calles, en las canchas y en todos los lugares que habitemos. Somos independientes con mis amigas y partamos sobre todo porque queremos un feminismo que tenga en cuenta las problemáticas de clase. No solamente una lucha superficial, sino que hay que pensar con los problemas de base. Si queremos aborto, legal, seguro y gratuitos, también necesitamos tener salud, garantiza, figura que nada. Entonces, hay que ir a pelear eso principalmente. Soy Vicky, soy de la Red Belgrano Feminista. Formamos parte de Futboleras Organizadas de Córdoba. Es la primera marcha del 3 de junio que venimos como futboleras. Nos parece importante desde nuestra identidad estar acá presente. Queremos construir un fútbol diferente, queremos construir un fútbol libre de violencia, libre de violencia machista. Este fin de semana hubo dos femicidios en la provincia de Córdoba. Nos faltan dos compañeras más en las tribunas. Nos queremos vivas, libres, gobernando, alentando. El fútbol tiene que ser feminista, queremos modificar las canciones de las canchas. Queremos que deje de haber violencia en las calles, en las casas y en las canchas.